Bueno, la jueza falló en base a la ley. Yo entiendo que nosotros estábamos preparados para recibir la decisión que fuera. Ciertamente nosotros, sabiendo que habíamos actuado en base a la ley en la decisión en la tirada del contrato, en virtud de lo que establece el propio contrato, pues sabíamos que la decisión no podía ser otra que no fuera esa. Entonces, rechazando la medida cautelar solicitada por la Home Corporation, y en donde la juez valoró el interés general antes que el interés particular, tratándose de una situación de servicio público, que es la que envuelve el vertedero de Duquesa, la juez pues valoró esa parte, entendiendo, según lo establece la propia sentencia, que de otorgar una medida cautelar, que no fuera pues mantener el estado de cosa en que está manejándose por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, se podría generar una situación de dificultad en el manejo del vertedero y sobre todo de afectación del medio ambiente, por vía de consecuencia de los municipios del Gran Santo Domingo. En ese sentido, se basó la sentencia, por lo que entiendo que fue justa y apegada a la ley.